Música Cortamos los kilos, los empaquetamos Cayeron los míos y se alegraron Malos trabajos, buenos abogados Seguimos tirando, Gigi Castro Empezando de cero Palos de pelo y billetes 500 Cizas ya de ferretero Me quedo el cien por ciento Tan solo estaba jugando Esto me está goteando Botella cara en la mesa Bebiendo oro, recompensa Tan solo estaba jugando Esto me está goteando Yo estaba gastando Mientras tú lo estabas mirando Tu novia te da dinero Pa' que vendas sosa Tú no eres uno G-Man Tu vida es sosa Fumando con los míos Pensando en cosas locas Tú te quedaste ahí atrás Chupando polla Como caro Visto caro Pollo caro Prendo caro Nada raro Nada raro Pobre pero espabilado Pensando en los negocios Los tengo estresados Boom, el dinero flotando Tu puta está a mi lado Caigo, me caigo pero de pie Quieren joder, todo será Chavier Se van a comer los mocos porque No tengo enemigos de mi nivel Yo no caigo y si caigo caigo de pie Quieren joder, todo será Chavier Se van a comer los mocos porque Yo no tengo enemigos de mi nivel Me llaman de to' pero no en la cara No me han ni tocado, ni pegado, ni nada A los que me han tirado todos se han hecho caca Al final he ganado como siempre papa Ratatata pa' la rata con pata Las que hablan de mí ya te me la chupaban Ratatata pa' la rata con pata Ratatata pa' la rata con pata Tu novia te da dinero pa' que vendas sosa Tu no eres uno G-Man, tu vida es sosa Fumando con los míos, pienso en cosas locas Tu te quedaste atrás, chupando pollas Como caro Visto caro, follo caro, prendo caro Nada raro, nada raro Pobre pero espabilado Pensando en los negocios, los tengo estresados El dinero flotando, tu puta está a mi lado Como caro, visto caro, follo caro, prendo caro ¿Qual食as a Dios? Como caro, ¿verdad? ¿Quién salió? Necesitamos el dinero de la misma